Me gusta más, mamá. Golfes, golfes. Golfes. Esta vez que estaré de cantar a mí en el lleno. ¿Cómo? ¿Más a mí? ¿Cuándo va a tener en el lleno? Oye, ¿qué dile más? Sí, placer. Quimaré ya. ¿Quién quiere ir acá? ¿Va, va, va, va? ¿Va acá? ¿Eso es la quimada? ¿Eso es la quimada? ¿Sí? 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 ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.